Mándole, mandole a la niña, sa, 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 yaku, sa, yaku, sa ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a RobertBC Y hoy os traigo un auténtico videazo sobre mi cuarta Winners' Cup ganada Y que sin ninguna duda ha sido la mejor y la más increíble y la más épica de todas Así que antes de empezar este vídeo cracks, ya sabéis, dejar un buen like al vídeo, suscribiros al canal Y sobre todo dejar en los comentarios cuántas Winners' Cup habéis ganado Comenzamos Bueno papus, comienza la fiesta, comienza la final de la Winners' Cup Manchester United contra Feyenoord El Manchester es un rival bastante superior a nosotros Tiene muchísimos mejores jugadores Pero nosotros tenemos la 5-3-1-1 chicos Vamos a simular esto, primer gol aquí de Krellis en el minuto 4 El VAR lo chequea como siempre para no tener mala suerte, etc Ya sabemos cómo va esto Minuto 30 amarilla para guardado para ellos chicos Ojo con esto que se viene lo épico Se viene chicos, se viene Ojo Zicol pone el 2-0 con la 5-3-1-1 Brutal con esta nueva táctica chicos Se no lesiona, canté, pero bueno tenemos buenos sustitutos en el banquillo Alguna amarilla por ahí de pegar al árbitro De hacer cositas malas en el campo Pero bueno, no pasa nada 3-0 gol de Lautaro Martínez Esto es increíble, pero ojo que bueno Estamos en minuto 58 3-1 Marca el rival Pero no pasa nada chicos No pasa nada Seguimos así Minuto 78 Minuto 80 Cuidado por aquí Amarillas por los dos bandos Y se acaba Y somos campeones de la Winners Cup chicos Somos campeones de la Winners Cup Con la 5-3-1-1 Casi una auténtica locura chicos Que es una brutalidad de táctica Y fijaros Vamos a ver un poco las estadísticas Los detalles del partido A ver que tal Porque la verdad pues brutal Simplemente brutal lo que acaba de pasar Así que bueno Vamos a ver los detalles del partido Vamos a verlos Porque son una auténtica locura 3-1 con la 5-3-1-1 Fijaros aquí tenemos todos los detalles Vamos a ver cuántos tiros hemos hecho a puerta Porque hemos hecho bastantes 11 tiros a puerta Ojo 3 goles Bueno amarillas iguales los dos Y fijaros que tenemos muchísima más posesión Los jugadores pues han jugado brutales Todos muy bien Brutal Brutal Por ahí Todo perfecto Y bueno pues toca ver un poco el equipo Vamos a ver aquí al inicio A ver cuántos puntos de entrenador nos van a dar Etcétera Así que os adelanto Por sí que me han dado 28 monedas Por ganar la Winners Cup 28 monedas chicos Y bueno pero nos dan por ahí 5000 puntos de estos Bueno 5000 medallas Etcétera Pichichi Thomas Muller para el Manchester United Hasta ahí todo perfecto No pasa nada Bueno vamos a ver un poco el equipo Y vamos a comentarlo por encima Porque el equipo sí que está bastante bien organizado Tenemos de DLD aquí esa Que la verdad pues nos ha rendido muy Pero que muy bien La verdad que me ha funcionado muy top De verdad funciona muy bien Tenemos Bueno pues 817 millones de valor de equipo Somos el equipo Peor valorado Bueno empezamos Con los peores valorados De la Winners Cup Tenemos a Lautaro Martínez por ahí Que la verdad pues es el mejor delantero del juego Que vamos a decir de él De hecho pues bueno Pues ahí le hemos tenido Como titular Tenemos a Griezmann Que sigue rindiendo muy Pero que muy bien De hecho con la carta chetada Del jugador en forma Neymar Que bueno que es el mejor Extremo izquierdo del juego Zico chicos Que lo que os decía Las leyendas son súper importantes Son muy importantes A lo que valga 100 monedas Porque hacen que el equipo Juegue muy bien Y de hecho fijaros Los números de este Zico No tengo los números en Liga Pero en Liga Ya os aseguro Que hizo más de 20 goles Y más de 20 asistencias Es solamente 35 partidos Que lo usé Una auténtica locura Si que lo hemos evolucionado bastante Está bastante bien Está bastante excitado Y si que os recomiendo Leyendas Si que os recomiendo Cuando haya el evento De las leyendas Fichar leyendas Si o si Porque son una auténtica locura Y el rendimiento que dan Es brutal Simplemente brutal Vamos con más chicos Milinkovi Sabéis que siempre rinde Siempre es muy top Tenemos a Engolo Kanté Que bueno Que ya no rinde Como otros años Pero todavía Me sirve Tenemos a Gryllis Que funciona muy Pero que muy bien De CCA Y luego tenemos Por aquí a Herrera Un CC suplente Que bueno Que lo hemos fichado Aquí en la Winescap Y bueno Vamos con la defensa Bellerin Que también lo hemos fichado Estos que vais a ver De 114 Y este tipo de cosas Pues son fichados Son fichados Aquí en la Winescap Vendiendo Comprando Y los demás chicos Pues yo como mucho He llegado a 107 105 108 Solamente 5 Es el único Que ha llegado así A 110 112 Pero el resto Normales Jugadores normales Que puede llegar Todo el mundo 100 de media 101 de media 105 Como mucho Fijaros que hasta tengo Jugadores de 96 Por ahí O sea Jugadores que Los he usado en la liga Y todo O sea No me preocupo mucho Por eso Siempre que tenga el equipo Muy pero que muy bien organizado 817 millones Ahora mismo Y si que empezamos Con 600 O algo así Bueno 600 700 Me parece O cosas así No me acuerdo Pero la verdad Que empezamos Como los peores valorados Vamos a ver un poco Como nos fue Porque fijaros 4 a 1 al Chelsea Un empate por ahí Luego metimos 6 a 2 1 a 1 Si mucho Chelsea Por ahí Pero vais a ver La clasificación De los grupos Y todas estas cosas Porque en los grupos Chicos Pues nos tocó 3 Chelsea O sea Nos tocó 3 Chelsea 3 rivales Superiores a nosotros Con muchísimo Más valor de equipo Vais a ver O sea Vais a ver Ahora en la clasificación Quedamos primeros Con 14 puntos Pero es que fijaros Que teníamos ahí 3 Chelsea O sea Nos tocó Épico Épico por ahí 3 Chelsea por ahí Pero bueno Conseguimos pasar De grupos y tal Y luego pues Nos tocó Por ahí Cositis Nos tocaron Partidos difíciles Vamos a ver un poco La primera chicos En la ronda 16avos Lo que sería Más o menos Octavos de final Cosas así Ganamos 2 a 0 Ante un Liverpool Que también era superior A nosotros Y en la ida Si que usamos Un 5-3-1-1 2 a 0 Que es un resultado Todavía abierto Y luego en la vuelta Pues hemos ganado 3 a 0 No sé si aquí usé La 4-3-3 O 5-3-1-1 Vamos a verlo Aquí ya usamos La 4-3-3 O sea Porque dije Bueno El rival Es bueno Pero a ver No sabe Controlar muy bien Al equipo Así que bueno Aquí pasamos Con 5-0 Bastante bien Vamos a ver En la siguiente ronda En los cuartos de final Chicos Porque en los cuartos de final Nos tocó Otro Liverpool Otro Liverpool Más Aquí vimos que nos usaba Campus Y digo Bueno pues Quiero usarte También Campus Porque ahí Pues nos sobraban Monedas Y digo Pues bueno Vamos a usarte Campus Fuimos muy superiores 5-3-1-1 Volvimos a ganar 2 a 0 Chicos Pero cuidado Cuidado Porque dije Oye pues Este rival Se merece Otra 5-3-1-1 Y aquí pues 3 a 1 Chicos Con la 5-3-1-1 O sea Fijaros que la 5-3-1-1 Pues golea Es muy buena Y bueno pues Hemos pasado aquí Con 5-1 No sé si aquí usamos La 5-3-1-1 Me parece que sí Porque fijaros 10 tiros a puerta Bastante bien Y 5-3-1-1 Otra vez mucha posesión Y aquí otra vez Que pasamos De ronda Pasamos a semifinales Y nos toca El Tottenham Que era un equipo Similar al nuestro Más o menos De valor Ganamos 4-0 O sea 4-0 Ganamos bastante bien Y aquí sí que me parece Que usamos la 4-3-3 De primeras O sea En la ida Porque dije Bueno equipo similar No tiene sentido Que use la 5-3-1-1 Ahora Y pasamos bastante bien 4-0 en la ida Pero luego llegó la vuelta Y el rival Pues nos puso campus Para intentar remontar Y aquí pues dije Pues te planto la 5-3-1-1 Y no vas a pasar Ni de broma Y aquí pues 0-0 chicos Es lo que tiene La 5-3-1-1 Sirve también Como táctica Anticampus Muchas veces Y fijaros Tuvimos obviamente Pues menos posesión Menos tiros a puerta Ante un campus Pero Al final Pues fijaros Que logramos pasar Logramos hacer nuestro trabajo Y pasar ahí Bastante bien O sea No está nada mal 3-1 por ahí En la final Chicos Que habéis visto Y la final Con la 5-3-1-1 También Con 11 tiros a puerta Todo lo que habéis visto Que ha sido Una auténtica locura O sea Mucha posesión O sea Es la Winner's Cup De la 5-3-1-1 O sea Que la hemos usado El 70% De la Winner's Cup Y la 4-3-3 Que la hemos usado ¿Cuántos partidos? A lo mejor La que hemos usado Ha sido en grupos O cosas así Pero bueno La 5-3-1-1 Clave chicos Esto ha sido Una auténtica locura Ha sido muy Pero que muy top Muchas veces Vas muy poco preparado A la Winner's Cup Y es cuando la ganas Porque muchas veces Te preparas a tope Con las mejores tácticas Con todo Y siempre tenemos Ese handicap Esa mala suerte Que nos da Que muchas veces Nos quedamos en semifinales Como es en mi caso Que muchas veces Me he quedado En semifinales Pero cuando digo muchas Es sin duda Más de 10 veces Me he quedado en semifinales Por diferencia de goles Por empate a goles Pero Porque rival había marcado En mi casa O lo que sea Cosas así Que al final Me han hecho No llegar A más finales De Winner's Cup Pero Ha sido Una auténtica locura Igualmente Vale Seguramente me lo pediréis Y obviamente Muy simple Hemos usado Dos tácticas Durante la Winner's Cup Chicos Dos tácticas Que la verdad Que nos han ido Perfectas Nos han ido Muy pero que muy bien Y son Dos tácticas Recientes del canal Una de ellas Que es la más conocida Chicos Que es de la más conocida De mi canal La 5311 Actualizada Que aún está dando muchísimo Que hablar Que es muy pero que muy tópico Os la recomiendo muchísimo Ya sabéis Esa táctica 5311 Tenéis que hacer todo lo que dice Paso por paso Para que os vaya bien Es una táctica Que el 70-80% De las veces Funciona Muy pero que muy top De hecho Llevo usándola Muchísimo tiempo Y todavía No he perdido con ella O sea No sé Pero no he perdido con ella Ninguna vez Y bueno La 5311 Ya sabéis Que es una táctica Que hay que usarla Ante rivales superiores A vosotros No significa Que porque el rival Tenga obviamente Un valor Superior a vosotros Sea mejor que vosotros No Para nada Yo lo recomiendo usar Cuando vosotros creáis Que el rival Al que os enfrentáis Es mejor que vosotros Es igualado a vosotros Y encima tiene mejor equipo Entonces Si que recomiendo Usarla La 5311 Si no Ya sabéis Que recomiendo Una táctica Normal y corriente 433 442 Tipo esas cosas Y otra táctica Que nos ha ido Muy pero que muy bien Es la 433 Ya sabéis La mejor 433 Que hay actualmente Es una auténtica locura Es la nueva táctica Que os he subido al canal Pero que yo ya la llevo Usando muchísimo tiempo Obviamente La tenían pruebas La tenían muchas cosas Y la verdad Que es una auténtica locura Ya sabéis Que esa táctica Funciona Tanto con la A Como con la B Y esa táctica Pues la hemos usado También Mitad y mitad Si que son las dos tácticas Que también hemos usado En la liga En la liga Si que he usado Un 80-90% De las veces He usado La 433 Normal Si que he ido cambiando A veces con la A A veces con la B Depende si tenía MCD o MCO Hasta ahí estaba perfecto Pero Pero luego Si que hemos tenido Algún que otro partido Complicado Lo que sea En el que si que hemos tenido Que usar la táctica De las remontadas Este tipo de cosas Táctica anticampus Y todo esto Pero lo que más Hemos usado Ha sido 4-3-3 Y 5-3-1-1 Y la verdad Que con Isas Va súper sobrado A la Winners Camp También obviamente Ya sabéis Que os recomiendo Táctica anticampus Táctica de remontadas En caso de que tengas Que hacer una remontada Yo que sé Que te han ganado 2-3-0 Y necesitas remontar el partido Pues obviamente No te queda otra Que ir con la táctica De remontada Que es anular El juego de rival Ir a por él A saco A matarle A pegar al árbitro A hacer todo lo que sea Simplemente para marcar Muchos goles E intentar ganar ese partido Y pasar de ronda Y bueno cracks Esto ha sido todo por hoy Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejar un buen like Apoyarlo muchísimo Y aparte de eso Ya sabéis Suscribiros al canal Para seguir creciendo Y aparte de todo esto Deja en los comentarios Cuántas Winners Camp Has ganado Chao cracks Chau fucked市 Chau 全部 Los Na При Chau Y As Chau ¡Gracias!